Te puedo jurar que yo no quise amor Que tú te sintieras mal No quise provocar ese llanto que empapar Tus lindas mejillas y el dolor que en mi alma desata Yo te quise decir que por el bien de los dos Lo nuestro tuviera fin Es que no soy yo quien tu amor merece Era preferible decir adiós a luego perderte Porque quiero ganarme tu amor tengo que buscar La manera de merecerte esa es la verdad Porque quiero romper barreras entre tú y yo Que se oponen a realizar nuestro gran amor No quiero perder tu amor sabes que te quiero Buscando brindarte todo Ahora me alejo No quiero romper barreras entre tú y yo La manera de merecerte esa es la verdad Porque quiero romper barreras entre tú y yo Que se oponen a realizar nuestro gran amor No quiero romper barreras entre tú y yo No quiero romper barreras entre tú y yo Buscando brindarte todo Ahora me alejo Porque quiero ganarme tu amor, tengo que buscar La manera de merecerte, esa es la verdad